Hablemos del lenguaje de programación Go. Go es un lenguaje de programación inspirado en la sintaxis de C y ha sido desarrollado por Google. Go es un lenguaje de programación concurrente, compilado y que intenta ser dinámico, como Python, pero con el rendimiento de C o C++. Fue lanzado por Google en noviembre del 2009. Go empezó a ser desarrollado en septiembre del 2007 por Robert Gris Himmer, Rob Pike y Ken Thompson. Algunas características relevantes de Go son las siguientes. Es un proyecto open source. Usa una sintaxis similar a C. Usa un tipado estático. El compilador convierte el código de Go a código máquina. Provee un recolector de basura. Admite el paradigma de programación orientada a objetos, aunque no dispone de herencia. Go está pensado en aprovechar sistemas con múltiples procesadores. En Go la declaración se realiza al revés desde la perspectiva de C, C++ o Java. En Go es opcional el uso del punto y coma. Algunos sitios, foros y blogs han considerado de forma general las siguientes desventajas y ventajas. Una de las principales desventajas es que la comunidad de Go no es tan grande como pasa con otras comunidades de otros lenguajes. En Go no hay excepción y esto es muy criticado en ciertos aspectos. Además, se comenta que Go no es un lenguaje suficientemente maduro. Por otro lado, te puedo mencionar una ventaja muy identificada y es que Go es muy rápido comparado con otros lenguajes. Para empezar, puedes irte al sitio oficial que es https-golan.org y allí te puedes encontrar con ejemplos y además hay un compilador en línea que te puede ayudar a entender mejor cómo funcionan las instrucciones de Go, donde también te encuentras muchos ejemplos para empezar con este interesante lenguaje. Y como siempre, recuerda dar pulgares arriba, compartir, suscribirte, comentar y no olvides suscribirte a nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!